Contento porque tenemos, como estás viendo vos, un grupo de muchachos espectaculares que no nos han abandonado desde que arrancó el torneo de veterano. Hasta ahora venimos parejitos haciendo las cosas despacio, pero tratando de hacer las cosas bien, brindándole al club lo que nos ha dado el club. En su año cuando nosotros jugábamos, que éramos chicos, vamos a tratar de devolverle al club lo que nos dio. Así que bueno, ahora estamos tratando de hacer algunas parrillas acá en el predio para que puedan tener los socios que vengan a comer un asado, las plantas que hay son espectaculares. Tenemos pensado hacer unos baños, algunos vestuarios, para el año que viene por ahí tenemos pensado hacer una pileta que está atrás de los arcos de aquel lado. El proyecto nuestro es lento, pero tratamos de ir paso a paso, como dijo una vez Merlo, en el tema futbolístico. Y en lo futbolístico, bueno, más que yo te lo van a decir los chicos que son los que le dan vida a esto, que vienen todos los días, a veces vienen llovinando, no tienen problemas, vienen, colaboran. Algunos son albañiles, electricistas, plomero, todo, y todo dan una mano y lo estamos llevando al club arriba. Eso es lo importante, que se sume gente para trabajar para el club. Por supuesto, sí, 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 es lo que necesitamos. Si no, uno solo no puede hacer nada. Si no fuera por todos estos muchachos, el club estaría como estuvo desde hace 20 y pico de años atrás. Porque si no nos arrimábamos nosotros, el club no tiene gente joven como para poder venir a colaborar al predio. Nosotros nos pusimos a las órdenes de la comisión directiva, le pedimos si nos podía dar el predio, nos dijeron que sí, agradecidos de que nos dieron, bueno, porque ahora estamos en el predio nuestro, prácticamente. Porque venimos, entrenamos, hacemos las cosas, nos bajaron la luz, tenemos que agradecer a los muchachos que nos han dado una mano, que son un montón, así que si te doy una lista, me voy a olvidar de alguien. Pero ellos ya saben que yo se los estoy agradecidos, y el plantel, y la comisión de Huracán. En ese haciendo cosas, bueno, todo requiere mucha plata, ¿cómo están trabajando para ellos? ¿Buscando socios? ¿Haciendo cenas, algo? Sí, no, socios, hicimos un 100, 100 y pico socios, más los que tenía el club. Hicimos una cena después que terminó el campeonato, ahora estamos, largamos una rifa que ya se sortea ahora a fin de mes. Hacemos recaudación, porque los sábados se hace un torneo de veterano acá, y se recauda con la cantina, unos choripanes, y todas esas cosas, ¿no? Bueno, invitar a la comunidad que se acerque, a los socios antiguos. No, por supuesto, ya yo voy por los fines de semana, me aparezco por el club, los invito a todos para que puedan venir acá, a ver lo que hace veinte y pico de años no veían, el predio, que está espectacular, aquellos que quieran venir a comer un asado, están las puertas abiertas para todos, no solamente para los socios, sino para los allegados al club. Agradecer a toda esta gente, estos muchachos que con nosotros se han portado 10 puntos, no han dicho que sí en todo momento. Así que, y la comisión que nos dio, nos abrieron las puertas como para que nosotros podíamos venir a colaborar. Hablando de fútbol, veo que hay distintas camisetas. Ah, bueno, sí, bueno, a esto te lo tenemos que agradecer a ellos, porque ellos son los que, esta es la camiseta original, de Globo, después están las alternativas, pero que se van a usar también, que ellos te lo van a explicar mejor que yo en qué torneo la van a usar. Bueno, nos tono un poquito, esta es la camiseta original. Esta es la que usamos el año pasado, y bueno, como hubo partidos que el equipo rival teníamos, nos confundimos con el color, bueno, este año optamos también por las alternativas. Se trabajó mucho para conseguir esto, ¿no? Sí, 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 más Nico, el que anduvo con el tema de la camiseta, el te va a poder explicar. Yo tanto no sé cómo... ¿Por qué estás en el club hoy en día? ¿Qué es el club para vos? Bueno, yo la verdad que no había jugado nunca en la liga de Chacabuco, pero hace poco que vivo en Chacabuco, jugué en la liga de Chubilcoy y en la liga de Alberti. Pero bueno, con los campeonatos veteranos, los que se hacen en el parque, conocí a Marcelo Suárez y a Rolo, y gracias a ellos estoy acá en Huracán. Y la verdad que conocí un grupo de gente bárbaro. Rolo, bueno, contanos un poquito qué es Huracán para vos. Bueno, Huracán es mi vida. Yo fui uno de los que busqué jugador por jugador, todo jugador de Huracán, y bueno. Y se me cruzó Silvio González, que fue uno de los primeros tipos que fui a buscar porque ama al club tanto como yo, y más que yo, porque él jugó muchos años en el club, de pibito. Y bueno, lo fui a buscar y bueno, lo arrimamos todos, conseguimos todo, y bueno, hoy estamos todos contentos y trabajando en el club. Bueno, sube sumar más gente, ¿no? Sí, 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 sí. Hay muchos chicos que se han sumado y todo de 10, todo de 10. Los pibes bárbaros, los pibes bárbaros todos. La mayoría jugamos todos y venimos de las inferiores. Jugamos en primera. Y bueno, el club hacía 23 años que no hacía fútbol, que no hacía nada. Huracán no lo conocía nadie. Porque te decía en la cancha la 12, y esta es la cancha Huracán. No lo conocía nadie. Y vos, un chico de 20 años, le decís Huracán, te dice, ¿quién es Huracán? No existe. Bueno, hoy, gracias a Dios, mucha gente lo conoce. Hablando de fútbol, ¿qué es lo que proponen para el año que viene? No, no, no. La idea, la idea, la idea. Hay que trabajar mucho, porque hay que trabajar. La idea es que algún día Huracán tenga división inferior, primera, esa es la idea. La idea principal. Para eso estamos acá. Y bueno, el torneo de veteranos, un gustito que los damos, los veteranos que alguna vuelta vestimos esta camiseta. Y bueno, el torneo de veteranos, un buen día. Y bueno, el torneo de veteranos, un buen día.